Buenas tardes, bienvenidos a mis hábitos, mi nombre es Daniel, el día de hoy voy a hacerles un recorrido guiado acerca de nuestra bóveda de especies. Vamos a comenzar entonces con este primer anaquero, donde tenemos toda esta selección de aromáticas especiales. Comenzamos por ejemplo con la flor de jamaica, el té verde, el té matcha que están utilizados en este momento para hacer diferentes tipos de batidos proteicos. Tenemos por ejemplo la espirulina, esta belleza de espirulina, el color de esta espirulina lo muestra todo, espirulina de alta calidad, ideal para hacer batidos proteicos. Tenemos por ejemplo también manzanilla, caléndula, albahaca y el té negro también. Por acá en toda esta parte de esta otra vitrina vamos a contar lo que son las harinas. Nuestros clientes son personas que no pueden consumir en su mayoría gluten de frigo. Por eso tenemos una selección fina de harinas con las que pueden reemplazarla para utilizar sus preparaciones. Tenemos por ejemplo por acá, por ejemplo la harina de mandioca, para hacer casabe, harina de sagú. Esta harina de sagú se hace con la almendra de la palma que se llama sagú y no tiene gluten. Es muy buena para hacer panadería también. Tenemos proteína de soya, harina de plátano con la que se pueden hacer waffles de plátano sin gluten, harina de centeno que esta casi tiene gluten, harina de avena, harina de tef, de linaza. Por acá tenemos por ejemplo la harina de almendra para hacer galletas de almendra. Por acá tenemos la maca peruana. Acá tenemos el gluten aisladito en esta cocuita solita. Con este gluten se pueden hacer por ejemplo preparaciones vegetarianas. Almidón de yuca, harina de garbanzo para hacer bites de proteína vegetariana, harina de arveja, harina de amaranto. Por acá abajo por ejemplo harina de algarrobo. Esta harina de algarrobo es rica en proteína. Entonces mucha gente suele llevarla para hacer batidos proteicos, harina de quino para hacer galletas, harina de arroz integral para hacer pan de queso, pan de queso y arroz con el queso en el carne. Por acá tenemos la gelatina sin sabor que es colágeno, levadura nutricional. Esto lo utilizan mucho a las personas vegetarianas. Acá tenemos este tarro lleno de puro sabor humano. Aquí está en esta gelatina nutricional el famoso sabor humano. Tenemos por ejemplo lo que es la harina de algarrobo integral que es más común, harina de millo blanco, que este millo tampoco tiene gluten, y levadura de cerveza para complementar el completo. Acá por ejemplo tenemos toda la excepción de sales. Entonces por ejemplo, estas sales tenemos gruesas y delgadas. Las gruesas son más que todo para asados. Por ejemplo, entre esas gruesas destaca esta sal de acá. Ahí en esta sal de qué es? Vean el color. Ay no, ni idea. ¿Sal del Himalaya? Es muy rico. Vuelala. ¿Como frambuesas? ¿Como cítricos? Sí, sí, tricolio cítrico. Upa, asal de vino tinto. Esa es una sal que es infusionada con vino tinto. Se va cristalizando el vino en ella. Entonces ya cuando vas a poner a madurar, a marinar la carne, simplemente la colocas con esta sal y listo. La acabas con metas de vino tinto. Tenemos, por ejemplo, sal de chimichurri, sal de tocineta. Esta sal, por ejemplo, sal de chocolate, sal de chontaduro. Sal para michelar. Esta sal para michelar es una belleza. Simplemente se la coloca, le moja un poquito el borde del vaso en agua y te le colocas la sal y ya tiene el limón, tiene todo. Tenemos también sal de chile tajín. ¡Upa! ¡Qué bien! Para que esté como con frutica picada, ¡qué belleza! ¡Mmm! ¡Rica! ¡Wow! Por acá tenemos, por ejemplo, la sal italiana. Sal italiana. Es una sal que viene con fina hierbas mediterráneas y también viene con pimientas. Es una belleza de sal, ¿verdad? ¡Qué rico! Por la morcilla. Por la morcilla. Por la morcilla. Por la morcilla. Sí se le siente claro. ¿Y usted sabe por qué el olor a la morcilla? El polero. El por el polero. Muy bien, muy bien. Seguimos por acá en esta zona todo lo que son frutos secos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos desde las más cómoles, como la nuez del Brasil, la almendra, a pasar el maní a unas más escasas, como por ejemplo la nuez peca, la avellana pura, con la que se puede hacer la verdadera Nutella, la mantequillada de avellana. Tenemos, por ejemplo, la macadamia. Esta macadamia la descubrió un señor que se llama macadamia y por eso se llama macadamia. Sí. Y por acá la nuez marañón. Esta nuez marañón se produce acá en Colombia, en Córdoba. Es un señor que se llama macadamia. Macadamia. Era muy arañón. Esto por ejemplo acá es algo muy curioso. Soya crocante. Esta soya se puede comer como si fuera maní. Tiene un estruido, más de un estruido. De tostión. Más estruido. Solo tostado bien para él. Qué bueno. Mucha gente dice que no le gustan los granos, que es porque los granos le caen muy pesados. Entonces para esa alternativa tenemos acá, por ejemplo, esta selección de granos crocantes, granos tostados. Arbeja crocante, garbanzo crocante, habas crocantes. Las aguas tienen que ser necesariamente en sopa para no se pueden comer así. El chicle boyacense. El chicle boyacense de las aguas. Las aguas, sí. La que se comió ahorita, Fernando, la lenteja crocante y también tenemos la lenteja picante. Por acá, lenteja rosada. Miren los patos que usted puede hacer con esto, la combinación de colores. Por acá, por ejemplo, otro de los granos exóticos, este arroz, arroz salvaje. Un arroz integral especial que viene con todo el capacho y es negro. Mmm, este es muy chiquito. Por acá tenemos este otro que es un arroz especial también, arroz basmati. Un arroz de un grano más largo. Es el que utiliza en el cuello duro. Exactamente. Por acá les muestras cositas. Bueno, quino y amarato y por acá si ustedes quieren hacer su propia mostaza en casa. Yo veo el honor antes. Ya, por ejemplo, la mostaza en grano. Ah, qué bacán. Para que usted haga la mostaza con vinagre y aceite de oliva y listo. O sea que si usted tiene fe como un granito de mostaza, mire toda la fe que tiene que tener para llenar este tazo. A ver, María. Por acá, fin o greco. Con lo lleno, fin o greco. No. A ver, bueno, imagínese qué le huele. Eso no me suena a nada, madre. Tiene un olor fuerte penetrado. Un olor fuerte y característico. Espera, yo le voy a decir eso a qué huele. Eso huele a una especia. Huele como un poquito eclesiástico. No. Un poquito a comino también, ¿no? Eh, comino. Esa es la especia, comino. ¿Y es de comino? No, esto no es fenomenal. Pero acá, esta nuez del nogal, vea. Ah, esa nuez es una belleza. Es más cara esta. Esta vale 107, esta vale 200. Oigan, el marañón es muy particular porque realmente esta es la verdadera semilla. Esta es la verdadera semilla. Lo que la gente llama el fruta. El fruto realmente es el cáliz. Es un peciolo hiperinflamado. Oh, es muy bueno. No es bueno. No es bueno, no te gusta. No, se es bueno. Como a hierba del campo. Como a clarorilla. Es que usted no ha probado el comino en bruto, mijo. No, sí. Sí lo he probado. Pero proba esto, ve. Cometí un granito de la mano. A ver, a ver, a ver cuál fue el escándalo de este gringo. Agarré dos. Mister, Mister. That is dangerous. Pues tengo que esperar a que se disuelva porque por ahora no me sabía nada. No, no. Muérgalo. Destrúyalo. Eso. Mata del campo a hierba. Es un sabor muy fuerte. Tienes amarguito. Muy fuerte. Bastante amarguito. ¿Ustedes reconocen esta semilla? ¿De qué es esto? No. Mira, huéalo. ¿A qué le huele a eso? Vuelvo, vuelvo a hablar. Esta semilla es más de la mitad grasa. Y la grasa es omega 3 y 6. ¿Avina qué es? La frente. ¿Aquí es rico, dame? Ahí no es rico. Aquí no, amigo. No, hombre. Es un... Eso es una semilla. ¿A qué le supo? Como arañón, como arañón. No, no. Es una semilla. Nada, nada, Fernando. Seca el diólogo. Es que se... No, no, no. Pero está muy bueno. Es que... Es que... No, no. Es que... No, no. Pero está muy bueno. Tiene un sabor parecido a un... A la fécula de... ¿Cómo es? Un bebé. Un bebé. Como al... Al coso este que hacen los árabes. ¿Quinua? Ah... ¿Quibe? ¿Quibe? Eso. No. Bueno, vean. Son semillas de este. Empe. No. No, ni idea. No, ni idea. ¿Verdad que es empe? No. Empe es una palabra estadounidense que significa cáñamo. ¿Esta es la semilla de la marihuana? Esta es la semilla de marihuana. Semillas sin contenido psicoactivo. Pero no vale, no sabe ni huele a marihuana. No sabe ni huele a marihuana. Correcto. Porque si no tiene THC, pues no va a oler, hermano. Eso es una variedad. Se me pareció mucho a un sabor de estos cosas y el olor es de... A mí también se me pareció mucho a una nuez. Exactamente. Es por el contenido de grasa que tiene. Claro, claro. Entonces, estas semillas de cannabis las utilizan mucho para hacer trufas de chocolate proteicas, para hacer barras de proteína para deportistas, porque eso tiene pura grasa al lío para asimilar de una deuda. Mucha grasa. Y buena proteína. Y buena proteína. Tiene por cada 28 gramos de porción, son 9 gramos de proteína. Este video me va a tocar subirlo, espero, a YouTube, porque ya esto no alcanza para ninguna red social distinta a YouTube. Bueno, para acá, por ejemplo... ¿Qué ni hay de información? Ajonjolí negro si lo conocían, ¿cierto? No. Dark Ajonjolí. Dark. Dark. Dark Ajonjolí. Ah, ve que va. Pero no es un ajonjolí tostado, es un ajonjolí que me hace negro. Saborcito a la jonjolí. Sí. Me gusta más el sabor del canario, dices. Bueno, pero acá por ejemplo, hinojo. Ah, ese hinojo huele más bueno. Sí, ese hinojo para ser aromático. Me encanta, sí, claro. Muy rico. Usted lo deja de cantar y esa hueá es más rica. Acá por ejemplo ya tenemos todo lo que son frutos de cerataba, aquí las semillas de amapola, de tequila acerativo, de limba, lo que se imaginen. Yo pruebo, yo pruebo una semillita de esas. De amapola. Si tuvieras te cubriré semillitas de esas. Mira, como una semillita de amapola, mira el tamaño de ese tan chiquito de ese. Pero no tiene mayor sabor. Es más, es más el contenido de este. Todas las semillas de las asteráceas que son pequeñitas, excepto las de los girasoles que las hacen crecer. Pero si tiene un abogito como ladrillo. ¿Usted qué, usted cuánto come ladrillo? Bueno, ustedes conocen la historia de los... Un man come ladrillo, no me diga eso. No me diga con eso, mi hermano. No sé por qué está comiendo ladrillo. Dátiles, conocí los dátiles. Pero claro. ¿Cuál es la historia de los dátiles? Eso es árabe, ¿no? Eso es de origen árabe. Eso es 100% árabe. Eso es árabe que los bereberes lo encontraban en el camino y con eso podían cruzar el desierto y tenían la energía para hacerlo. Con un solo dátil, aquí guardaban la boca, con eso cruzaban. En la Biblia mencionan, este es más, uno de los símbolos católicos. Es la palmera que hacen en este lugar. Los dátiles. Bueno, por acá tenemos otra sección de los dos deshidratados. Que mencionan las vallas de Goji. ¿Del estrecho del Goji? De Goku. Semillas del ermitaño, creo. Ya le está haciendo efecto las semillas de la mapora. Eso es que hay una palma también. Este no lo he estudiado. No sé bien qué es, no puede ser ni qué es, pero está rico. Es un sabor bien hindú. Como vientes por allá. Como lejos, sí. Porque si es del río Goji, pues entonces ya sabemos que es por allá de Rusia. Albaricoques. Y mire usted la coincidencia, el número 82. 82. ¿Por qué? Es un chiste político, entonces no viene el caso borrado aquí de la película. Bueno, por acá es algo más colombiano. Pero ponernos en contexto. Ahorita, cuando termine el video. Piña deshidratada. Papaya deshidratada. El famoso azahí amazónico deshidratado. Ay, qué bueno, qué bueno. El azahí, claro. Por acá, por ejemplo, un poquito deshidratado sin azúcar. Manzana. Esa es manzana criolla deshidratada. Por acá mora, esta mora es liofilizada. Liofilizada. A ver, y se mantiene la forma. Se mantiene la forma. Ese es el proceso de la liofilización. Aquí queda muy crocante. Es muy duro. Pero una aromática en esto. Ahí mismo se hidrata la misma vez. Pum, del vecino. Ese es el objetivo. Y da bastante amora. Estos acá son higos deshidratados. O sea, ¿conocen los higos? Más comúnmente conocidos como brevas. Eso iba. Muchos antihícoles son los higos higos. El higo no es el otro, que es como de colores. El higo que es como de comprimitas. Acá lo conocemos como higo. Ah, es otro higo, sí. Acá lo conocemos como higo. Ese es el fruto de un cactus. Exactamente. Es otra cosa. Esas son las famosas brevas. Pero estas no son brevas en almíbar, sino que es una breva deshidratada del olor. Claro. Los italianos dicen que quien tiene un higo tiene un jardín. Porque cuando usted coge una breva, lo que tiene por dentro realmente son todas las flores, todas las flores que fueron absorbidas por una única flor que fue polinizada y cuyo ovario absorbió a las otras. Entonces, por eso los italianos dicen que quien tiene un higo tiene un jardín. La higuera. Acá. Uchoa. Pisales peruvianas. Deshidratadas. ¿Dónde está la higuera? Pero estas no son localizadas. Esta es Uchoa. Ah, esto es Uchoa. Sí, claro. ¿Cómo lo tenemos? Pisales. Pisales peruvianas. Pisales peruvianas. Les cuento un chisme. Que allá lejos se conoce. Se sabe. Pues es que es ácido. No, es ácido, mano. Es ácido. En el Perú, donde fue vista por primera vez la Uchoa, allá la gente la llama agua y manto. Agua y manto. Porque la capuchita donde está metida la fruta es el manto y como tiene tanta agua, sus productos lo llaman agua y manto. Súper bien. Súper bien. Vale, me estoy por acá. Ah, naranja de ciratano. Podría pasar bien todo esto. Sí. Para hacer aromáticos. Ya que debería ser. Para hacer aromáticos. Bueno, ¿qué variedad de naranja es esa, Alejo? Esa es tan gelo. Danger in orange. Danger in orange. Para hacer rubia, donde nos decir. Atao, ciruera sin hueso. Uy, qué bien. El normal de la fresa. Esa fresa no dura un rinco. No un rinco. Acá estos son los famosos rousse o adobos, ¿cierto? Por ejemplo, acá el que más se nos sale es este de acá, el oriental y el completo, ¿no? Este rousse es una mezcla de diferentes sales, de condimentos en polvo, que dan un balance muy rico en los platos que encargan cuando huelen. ¡Wow! Uy. Esto le da la magia que usted necesita cualquier cosa. Qué rico eso, man. Sí, me sentí como en una crema de champiñones con pollito. Uy, tiene harto comino. Tiene harto comino. Uy, el comino es muy invasivo, mano. Vamos a hacer un ejercicio. La nuez moscada. Esto acá es, vamos a cerrar los ojos. Usted les va a pasar un frasquito y usted me dice qué es. Hágale, pues. Que venga, yo los veo primero. Todo es muy fácil. Quienes van a ver el video ya van a saber qué es lo que nos van a pasar. Usted dice cuándo derramos los ojos. Hágale. Listo. Ahora, se reconoce por acá esta especie. Esta especie es conocida en todas las familias colombianas. Muy bien. Lo bueno es que se la pusieron en inglés en el tarro. Y no se puede probar. Ahí debe ser un poquito amarga. ¿Sí? Adivinen. Está rica. ¿A qué le sabe? ¿A qué le sabe? Ah, es bien bueno. No, la derretó. Es que lo que pasa en Colombia no parece tropical, hay cilantro todo el año. Yo no voy a ir así, ¿no? Hola. Un grito que lo ponga. Lo que pasa es que, bueno. No, no, no. Se le pierde un poquito el aroma al cilantro, ¿no? El sabor sí. Es muy fuerte, sí. Tiene un más cítrico que cilantro. Sí, más cítrico. El cilantro suele ser amargo. No, inclusive está más cítrico ahí. Así. Es una explosión de sabor. Sí. Bueno, me reconocieron. Me reconocieron. Me reconocieron. No, 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 no. El cilantro es loco. El cilantro es de mis especias preferidas. Bueno, otra. Ahora sí está el otro. Otra, cierro. Esta sí la reconoce en mí. Va. Va, se reconoce cuál es esta especie. Este hombre. Huepucha. Huepucha que es que es difícil. Ya lo predispuse. Esa es la verdad. Esto es bien conocido, sí. Eso es muy fácil. ¿Qué es eso? Venga, yo vuelvo. Es como un dragón. Venga, yo vuelvo. Es como un dragón. Venga, yo vuelvo. ¡Madre! Eso es como un amigo nuestro. Eso le pasa a un amigo nuestro. ¿Qué pasa a un amigo nuestro? Que traga mucho. Que estragón. Es difícil, difícil. Si uno no las tiene muy... Oiga, y les voy a dar el nombre del amigo porque va a ver el video. Es Mauricio. Ahora va para comer o yo. Saluda a Mauricio que va a ver el video. Mauricio Gómez. Estamos hablando de usted. Hoy es 21. No, él ya llegó, sí. Esas fadas, sí. Esas fadas, sí. A veces sí las reconoce. Ay, no, papá. Ay, sí, si no las reconoce, sí mejor dicho. Sí, sí. Le jalamos las orejas. Este hacen dulces allí en Jericón. Sí, señor. ¿Cómo es llama? ¿Cómo es llama? Los dulces de que es queso? Eso, eso. Hubo un tiempo en que hubo mucha goma con esos dulces. Todavía. De Cartagena. Es más. Eso es mejor que... Que colino, que lo que sea. Ahora lo vas a colocar en el sábado. No, pero ya está mal. Yo tuve un profesor, uno de los padres de la ecología en Colombia que se chupaba cardamomo permanentemente. Claro, eso es buena palabra. Eso es antibiótico también. Ajá. Ayuda para el mal aliento. Vamos a ver si le parece un olor muy característico. Brutal y fuerte. Sí. ¿A qué te huele? No tiene que decir la especie exactica sino a qué le huele. ¿Cómo a qué? Pa ver, pa ver. Uy, mano, me sentí ennazado, ¿yo? Porque asado queda muy bueno. Ya con la forma también lo puede estar sacando. Claro, es un champiñón. Chitaque. El famoso chitaque. Pues si usted vio el precio, ayudará. Doscientas cuarenta y siete mil pesitos nomás. No, pues el último y un fácil. Si no lo vas a decir. A ver. ¿Dónde no vienes? ¿Dónde no vienes? ¿Dónde no vienes? Este pues estamos... Esa es una planta que florece todos los viernes santos a media noche en presencia de mujeres vírgenes. La hierbabuena. La hierbabuena. La hierbabuena florece todos los viernes santos a la media noche en presencia de mujeres vírgenes. La hierbabuena. O sea, nunca florece. ¡Uah! ¡Una maravilla! Ustedes aquí le sienten el olor, vea. Claro, claro. Es el típico olor de toda la familia botánica. Toda la familia botánica huele a eso. ¿Esto es ginger cookie? ¿Esto es ginger? ¡Claro! ¿Esto es jengibre? ¡Singibre espectable! Y toda la familia botánica de los jengibres huele a jengibre. La familia cingiberache. ¿Esto sí que me parece a mí? ¿Esto es muy invasivo? ¡Esto es muy invasivo! Es bravo, bravo. Eso si no se maneja bien... Si no se maneja bien es... Es que falta revolver. Claro, ahí está, ahí está. Y todos los días vamos por el campo. Y todos los días vamos por el campo. Y yo le pongo a oler las hojas de la familia de los jengibres. Y nada. Ya empezamos a hipersalivar. Va a tocar es pedir un par de cervezas ahorita. Veamos acá, por ejemplo, esta guacame. Ah, eso sí no lo conocía yo. Guacame. Con ese precio y con ese nombre, pues eso es muy fino para mis paladar. Venga, venga, probemos, probemos. Una cosa nueva, una cosa nueva para este paladar... ...chambón. ...vinagre de balsamo. Primero está muy salado. Sí. Eso es salado, naturalmente. Es una alga rica en minerales. Ah, eso es marina. Eso es marina. Eso es salado. O sea, había putado sal en el saco y una cosa de rico. Esto va a sabor umami. Y uno que... Y uno que... Y uno que le... El sabor umami es el tipo de sabor. Es el tipo de sabor. Es como pescado. Ajá. Es que es el umami. Es la mezcla de los cuatro sabores. Cuando una cosa es salada, ácida, amarga y dulce, la ves el umami. Oiga, pero al final queda un saborcito a bacalao. ¡Ay! Muy poderoso, mano. Este guacame es... Por eso es que está perseguido. Uy, huepucha. Pero eso sabe ese abacalao. Es raro. Tiene mucho sabor. Es raro. Es raro. Es raro. Daniel, Daniel, ¿y para qué se usa eso? El guacame lo utilizamos en preparaciones así como de la cocina asiática. Por ejemplo, usted lo puede utilizar para sazonar un sushi. Manu, ¿y eso tiene omegas? No sé. Espera que él va a terminar. Deje de terminar. No sé. De la omegas. Pero lo que tiene es... Mucho sabor umami contenido dentro del alga como tal. Entonces, a diferencia de la espirulina, este no se deja en pólipo, sino que este se deja en las hojitas. Usted las hidrata con limón o con vinagre acompañado de aceite. Las alguitas vuelven y se hidratan. Usted con eso puede hacer una especie como de... Como de encurtido. En la que usted puede remojar ahí los trojitos de sushi. Bueno. ¿Y todo eso dónde consigue, hermano? Porque ya hicimos todo el recorrido. Lo consigue en La Ceja, kilómetro 2, vía La Ceja Río Negro, en el Centro Comercial Cantarrana. Mall Cantarrana en Sanos Ábitos. Sanos Ábitos para darles la mejor atención con todas las rutas del mundo prácticamente. Muy bien, muy bien. Entonces ya saben que si quieren venir a comer una cucharada de emulsión de Scott con aceite de hígado de bacalao en esta forma y pagar a este precio, aquí lo van a encontrar. ¿Cómo es el umami, salado, dulce, ácido y amargo? Y amargo. Salado, dulce, ácido y amargo. Punto. Es un sabor de umami. Es un umami. Correcto. Esa es la que no tiene ahí unos puntos de... Es que sabe salado, pero sabe amargo, pero sabe ácido también, pero un poquito me ayuda a decir. Y sabe a pescado después. Y le da pescado. El pescado es una combinación. Es una nota que combina mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.